No, pero dígame, tengo derecho a grabar, disculpa, tenemos derecho a saber, tenemos derecho a saber lo que está pasando, queremos saber lo que está pasando, nosotros madrugamos, venimos de sitio donde tú no te imaginas para esto, aquí, entonces diga la verdad lo que está pasando, dígame la verdad, tenemos derecho a todo, tú sabes por qué, míralos a ellos, no me miras a mí, pero habla, cuál es el miedo, oye, cuál es el miedo, habla, sea hombre, sea hombre, cobarde, aú, cagón, bueno aquí está el mar, porque los muchachos se van a destrozar peor, entonces si, 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 no te respeto, mira Elizabeth, vete para acá, hija, aquí está, dijo a ti que te fuera para allá, vete aquí, ven, vamos a entrar acá, ven, es esto malo, Encerrados las puertas y están intentando salir porque nadie da respuesta a nuestro servicio a los niños. Encerrados las puertas y están intentando salir porque nadie da respuesta a nuestro servicio. Gracias.